¿Qué onda gente de Porterología? ¿Cómo están mis queridísimos Porterólogos? Espero que se encuentren de verdad súper bien, que estén muy contentos en sus casas porque bueno, lamentablemente esto todavía no termina. Y el día de hoy quise traer un video que se jugó hace ya tiempo, de hecho fue la última vez que salí de manera normal. Fue el fin de semana del 12 de marzo de este año y fue cuando fuimos al Soccer Insane Weekend en Allende, en Monterrey. Y tuvimos la oportunidad de jugar varios Keeper Combats, estuvimos entrenando tres días y encontré un video que no había sacado, que es el Keeper Combat vs. Porteros MX. Porteros MX es la cuenta que inició todo este movimiento de porteros en Instagram principalmente. Es mi amigo Lalo, es bueno, la verdad es que para muy muy bien y se puso muy intenso el Keeper Combat. La verdad es que extrañaba mucho los videos de juego, de partido, de cosas donde yo paro porque así veo mis errores. Los identifico, los comentamos y así ustedes pueden crecer como porteros y como personas junto conmigo. Que de eso se trata a fin de cuentas este canal. Sin más, de verdad espero que estén muy bien y si eres portero de verdad te invito a que te suscribas en este preciso momento porque estás en tu casa y si no y te gusta este tipo de contenido también hazlo en este momento. También me puedes seguir en Insta y en TikTok como arroba por teología. En TikTok ya somos más de 100 mil, neta es una locura ahí, hacemos contenido diario. Así que veme a seguir para allá si no lo has hecho todavía. Y espero que lo disfruten. La verdad es que me gustó mucho volver a editar este video porque hace mucho no revivía los momentos de partido donde te puedas poner los guantes y salir a jugar como si nada. Así que espero que les guste mucho tanto como a mí me gustó hacerlo. Sin más les dejo con el video y si te gustó déjame en los comentarios todo y nos vemos al final del video. ¡Gracias! 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 Estamos para acá, Fanka. Un poquito más a tu izquierda, un poquito. ¡Dale! Pero está bien arriba, eso sí, güey. ¡Ten! ¡Uf! Ya lo buscamos al final todos wey. 1-0 pelotudo, Buena, 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 Bichardín, 30 segundos, 30 segundos, 2-0 pelotudo, 2-0 pelotudo, 3-0 pelotudo, 3-0 pelotudo, 3-0 pelotudo, 4-2 pelotudo, 3-0 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 pelotudo, 4-0 pelotudo, 5-0 pelotudo, 1-0 pelotudo, 5-0 pelotudo, Gracias por ver el video.